Hoy les mostraremos el acompañamiento del canto El Pueblito de la Unión de los voceros de Cristo en la nota de La Mayor. Usaremos La Mayor, Re, Mi, Si Menor, Fa Sostenido Menor, Do Sostenido Menor. Son los acordes que tiene este canto. Cuando el Re quinto empieza, el acompañamiento empieza en tercera, que sería Re. Cuando toquemos en Si menor, para pasar a Mi, algunas veces lo voy a hacer la quinta al aire. Y esta es otra manera de hacerlo. Con sexta en quinto traste, que es lo mismo que quinta al aire. Entonces, voy a poner el audio y después trataré de explicarle algunos adornos o cambios en el acompañamiento. Ponemos el audio. En la unión mi alma cantará. Es la unión. 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 El Señor. Es la luz del Señor. Y aquí, en aquel lugar. Cuando pasamos de la a re, quinta, en segundo traste, tercer traste, cuarto traste y caemos en re, y cuando pasamos de, cuando empieza el canto en una estrofa, vamos de mi y llegamos a la, cuarta, en segundo traste, primer traste, al aire, y quinta en cuarto traste, caemos en la, cuando hace el cambio de la a si menor, quinta, en primer traste, y seguimos en la, quinta, en primer traste, y pasamos a si menor. En una parte del canto, cuando pasamos de la a re, vamos a usar esto, quinta y segunda, otra vez, quinta, y segunda, en segundo traste, quinta, en segundo traste, y segunda, en tercer traste, quinta, en cuarto traste, y segunda, en quinto traste, y caemos en re, algunas veces también lo va a hacer así, quinta, tercer y segunda, y pasamos a re, cuando empieza la estrofa, podemos hacer esto, que ya lo explique antes, o hacemos esto, sexta, y tercera, sexta, sexta, y tercera, en segundo traste, sexta, y tercera, en cuarto traste, y caemos en la, o esto, voy a poner el audio otra vez, desde el principio, y voy a tratar de acompañarlo, en la unión, mi alma cantará, hoy, en la unión, mi alma cantará, porque se encuentra Dios, en cada corazón, es la unión, un pueblo del Señor, que siempre mirará, lo grande de su amor, es la luz del Señor, yo, de ti, o etc. la luz del Señor, y en cada lluvulvar, esiam la bici, nuestra casa de oración, y en las noches, ahí está, Amado sin cesar Es pequeño y bonito El pueblito de la unión En la unión Mi alma cantará Porque se encuentro a Dios En cada corazón Es un unión Un pueblito del Señor Que siempre era Lo grande de su amor En esta parte De la Re Luego mi Do sostenido menor Fa sostenido menor Y ahí tocamos quinta Tercera y segunda Quinta y tercera en segundo traste Y la segunda en tercer traste Sonaría así La misma figura Corremos Hasta el cuarto traste Voy a regresar a esa parte Es su amor Es su amor Que Dios puede comprender Que el control es el Señor Y tomados de sus manos, buscan siempre su perdón. En las noches ahí están, amando sin cesar. Es pequeño y bonito, el pueblito de la unión. Es la unión, mi alma cantará, porque se encuentra Dios en cada corazón. Es la unión, el pueblito del Señor, que siempre vivirá. Lo grande de su amor, que siempre vivirá. Lo grande de su amor.